Hola a todos, hoy vamos a hablar del valor de las cosas. Tristemente, siempre desvalorizamos absolutamente todo hasta una moneda de 50 pesos, de 100 pesos, y preferimos la moneda de mil o los billetes. Pero créanme que, como dice el dicho, de grano en grano se llena el buche. Hace mucho tiempo a mí me faltaba una simple moneda de 50 pesos para comprarme un huevo. No les estoy mintiendo, y no lo pude comprar. No desvaloricemos las cosas porque sean grandes, sean pequeñas, tienen su valor y tienen su importancia. Tanto una moneda de 100 como un billete de 2000 o hasta más grande. Pero muchas veces preferimos las cosas más de valor, y dejamos a un lado las cosas que vemos como insignificantes, sabiendo que todo tiene valor, todo tiene su porqué y todo sirve. Lo que pasa es que nosotros le quitamos el valor a las cosas. Terminamos por desvalorizar hasta los seres humanos. Terminamos mirando al que recicla como nada. Y le damos más importancia al de corbata, al gerente del banco, por el triste valor. Porque tristemente nosotros por la vista damos como la importancia. Esto, pero créanme que esto, una vez me hizo falta. De ahí entendí que todo tiene valor por más pequeño o grande que sea. Amigo, el mundo da muchas, pero muchas vueltas. Esa moneda insignificante que tú la ves así, te puede servir para comprarte un huevo que te va a quitar el hambre en ese momento. Una persona que tú veas en la calle, un indigente, no lo mires con desprecio, al contrario, ayúdalo. Porque tal vez el día de mañana las vueltas que da la vida y el que resulte tendiéndote la mano sea esa persona que tú ayudaste. Así que no la desprecies, quinquita, que el día de mañana sea tu mano derecha. El mundo da muchas vueltas y mire, caso se han visto así. O tú lo humilles, tú mejor dicho, el día de mañana resulte siendo tu jefe. ¿Cómo te sentirías? Por eso, no desvaloricemos a nadie, ni siquiera esta moneda. Porque de grano en grano vas haciendo tu montoncito que el día de mañana te va a servir para comprarte una panela, una libra de arroz. ¿Por qué no? Hasta un mercado de grano en grano, recuerda que se llena el buche. Obvio que nosotros a veces aspiramos a lo grande y eso está muy bien. Pero no le quitemos el valor a las cosas, mucho menos a una persona que está en la calle. Cuando alguien te quiera limpiar los vidrios, hombre, no seas odioso y sube el vidrio y no, no, no. Si no quieres que te limpien el vidrio, listo. Pero, hombre, da una moneda. O sea, más generoso. El que siempre recoge. Tal vez el día de mañana el que te limpió los vidrios sea el que te tienda la mano. No le quitemos realmente valor a las cosas. Creo que todas las cosas tienen su valor, sea pequeño, sea grande. Por algo están ahí. Entonces, veamos a las personas, sobre todo, como iguales. Porque Jesús te da a ti el mismo valor, sea el que recoja en la calle y recicle hasta el presidente de la república. Dios no mira títulos. Dios nos creó y para Él todos somos iguales. Los títulos pasan. Las personas, lo que somos por dentro, permanece. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Lo que pasa es que se nos olvida. O nos crecemos. Y miramos como nada. Ojo. Ojo porque la vida también es un boomerang. Todo lo que tú tires, sea bueno o sea malo, vuelve a ti. Dale el valor a las cosas. Y dale el valor a las personas de acuerdo a como tú quieres que te den valor a ti. Tú quieres que te consideren como grande porque obvio tú eres grande. Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, que te valoren, que te respeten. Pues entonces, haz lo mismo. Así como tú te das valor, dale el valor a los demás. No desvalorices a las personas y tú te creas Él. Porque ojo, recuerda que la vida da muchas vueltas. Entonces, es mejor tratarnos todos como hermanos, como iguales y ayudarnos. Démosle a cada cual realmente el verdadero valor. Sin desvalorizar ni desprestigiar a nadie. Todos tenemos valor. Y todos tenemos un único valor para Dios. Para Él, todos somos iguales. Entonces, si el dueño del mundo nos considera a todos iguales, ¿quién eres tú y quién soy yo para créeme más que los demás? No. Tanto como tú y como yo, somos iguales ante los ojos de Dios y ante esta humanidad. Así que, respetémonos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y recuerden que todos tenemos un gran valor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Bendiciones.